En las últimas intervenciones no se han planteado dudas acerca de los presupuestos que hoy traemos, se han abierto temas distintos a los presupuestos que hoy traemos. Yo quiero terminar como empecé, que es hablando de lo que interesa a los ciudadanos. A los ciudadanos les interesa el empleo, es el principal problema que tienen y así lo viene poniendo de manifiesto en las encuestas que publica periódicamente el Centro de Investigaciones Sociológicas y también algunos observatorios demoscópicos aquí en la región de Murcia. Y de empleo son estos presupuestos. Hemos llegado a 90 millones de euros, hemos inyectado 27 millones de euros destinados a aquellas personas que nos están pasando mal y a aquellas personas a las que les tenemos que dar solución. Venimos a hablar de transparencia, venimos a hablar de participación ciudadana. Les reitero que confío mucho en esta Asamblea, que sean capaces de apostar por una ley que nos obligue al Gobierno, a este Gobierno y a cualquier Gobierno que pueda haber después de nosotros, a cualquier Gobierno que nos obligue a prestar la información que nos están solicitando los ciudadanos. He venido a hablar de juventud, de actuaciones dirigidas a los que son el presente y son el futuro, a los que destinamos un paquete importantísimo, 20 millones de euros destinados a los jóvenes, directamente a los jóvenes. Una cantidad que nunca se había puesto a disposición de los jóvenes con partidas directamente dirigidas a ellos. Lo decía el señor Martínez, portavoz del Grupo Popular. Decía que tenemos que estar orgullosos de la negociación que se ha hecho, tenemos que estar orgullosos del dinero que en la región de Murcia se ha puesto a disposición de los jóvenes. Hemos venido a hablar de municipios, hemos venido a hablar de 50 millones de euros que ponemos a disposición de la Administración más cercana al ciudadano para conseguir la finalidad que se pretende y que se persigue y que se quiere por parte de los ayuntamientos, que es prestar mejores servicios, que es tener mejores dotaciones. Y, de nuevo, recuperamos el plan de obras y servicios. Se trata de unos presupuestos, en definitiva, que vienen a cubrir todas y cada uno de los objetivos que nos hemos marcado dentro de la Consejería de Presidencia y Empleo. Los objetivos que nos obligan a trabajar a todo este equipo y las personas que están detrás de este equipo, que son los funcionarios que desarrollan día a día todos los programas que ponemos en marcha en la región de Murcia, que nos obliga a tener una actividad frenética en el próximo año. Una actividad frenética que viene de incrementar un 33% las partidas, los proyectos, los programas que se van a ejecutar. Esas 300 medidas que se pusieron encima de la mesa para la creación de empleo en la región de Murcia. Y son unos presupuestos creíbles, son unos presupuestos creíbles porque están basados en unas dotaciones presupuestarias que vienen de un presupuesto destinado a las políticas sociales por parte del Gobierno regional, que viene a responder con realismo a la situación que atraviesa las finanzas públicas y que, por lo tanto, son los presupuestos que necesita la región de Murcia. Empleo, administración local, transparencia, jóvenes. Ese es el camino del Gobierno regional, ese es el camino que hemos marcado en este presupuesto y este es el camino en el que deseamos tener a la mayor parte, si fuera posible, a todos los grupos parlamentarios de esta Asamblea, impulsando y apoyando al Gobierno, porque en ello nos va a todos el futuro. Estamos hablando de temas muy sensibles y temas en los que tenemos que ir de la mano, con las matizaciones que en cada momento se tengan que realizar con los desacuerdos, que haya que plantear con la alternativa, que haya que estudiar. Pero, en definitiva, tenemos que tender todo, como así se ha hecho por parte de los agentes sociales, a conseguir el objetivo final, que es que cualquier persona que quiera trabajar y que tiene el derecho de hacerlo pueda llevarlo a efecto, empezando por los jóvenes, las personas mayores, en definitiva, pues todos aquellos que hoy se encuentran en una situación difícil y esperamos que, cuando defendamos los presupuestos, estos presupuestos del año que viene, vengan compartidas, también igual de importantes, pero sobre todo que sean menos las personas a las que nos tengamos que dirigir. Muchísimas gracias por su atención y espero que no haberme extendido demasiado y no haber dejado ninguna de las solicitudes de información que me han hecho sin contestar. Muchas gracias.